Si está lloviendo salgo pa' la calle Quiero agüita fresca pa' que se mojen los males No tengo paraguas en el equipaje Y nunca me mojo porque soy impermeable Yo tengo mi lema, yo sé lo que quiero Quiero cositas buenas Y que se metan en mi cuerpo Saber vivir solo depende de ti Tú eres quien maneja los hilos Desde el principio hasta el fin Yo solo quiero pasarme la vida cantando y riendo Pa' que mi voz nunca se calle Pa' soltar lo que llevo dentro Yo solo quiero pasarme la vida cantando y riendo Pa' que mi voz nunca se calle Pa' soltar lo que llevo dentro Pa' 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 pa', can, cantando y riendo Pa' 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 pa', can, lo que llevo dentro Pa' 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 pa', can, yo sé lo que quiero Pa' 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 pa', can, lo que llevo dentro Voy caminando siempre hacia adelante Voy a paso lento que no quiero equivocarme Desnudo el presente, vivir es urgente Por eso me alimento de la vibra de la gente Yo tengo mi lema, yo sé lo que quiero Quiero cositas buenas y que se metan en mi cuerpo Saber vivir solo depende de ti Tú eres quien maneja los hilos Desde el principio hasta el fin Yo solo quiero pasarme la vida cantando y riendo Pa' que mi voz nunca se calle Pa' soltar lo que llevo dentro Yo solo quiero pasarme la vida cantando y riendo Pa' que mi voz nunca se calle Pa' soltar lo que llevo dentro Escucha lo que te digo Esta canción es pa' ti Pa' que tú hagas como yo Y no dejes de sonreír Escucha lo que te digo Esta canción es pa' ti Pa' que tú hagas como yo Y a la vida dedicando una sonrisa bien grande De descojonarte poniendo todo el arte Disfruta conmigo, celebra conmigo y canta conmigo Yo solo quiero pasarme la vida cantando y riendo Pa' que mi voz nunca se calle Pa' que mi voz nunca se calle Pa' soltar lo que llevo dentro Yo solo quiero pasarme la vida cantando y riendo Pa' que mi voz nunca se calle Pa' soltar lo que llevo dentro Pa' 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 pa ¡Suscríbete!